Toda la culpa de la debacle del APRA es del jurado. No, no, toda. Pero gran parte sí. No es del jurado. De Salas Arenas. Oye, pero la verdad es que yo me sorprendo de lo que tú estás diciendo. El partido jurado... Me sorprendo de lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajabas en Willax, me acuerdo que fuiste con tu camioneta a entrevistarme a mí en el Congreso de la República y yo te dije estas cosas. Y tú estabas muy condescendiente, decías que efectivamente... Condescendiente no creo. Y ahora estás al revés. No, no, condescendiente no creo. Te has caviarizado. Pero tú tienes una foto con Fidel Castro. Sí, claro. Yo lo fui a ver. Claro, pues entonces no me vengas, pues. Y que tener una foto con Fidel Castro indica que... Eras castrista. No. ¿Cómo que no admirabas a Fidel Castro? No lo mirabas con cara de enamorado. No, 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 no. Le custodiaban las espaldas a Castro. ¿Sabes cómo fui? Porque yo era, ¿sabes qué? Periodista. Yo también. No, tú no eras periodista. No, yo soy periodista. En esa época. No, yo soy periodista. Pero yo en ese momento estaba en Cuba cubriendo. Pero te gustaba Castro. Para mí periódico. No. Estabas cubriendo. Pero eras castrista o no. No, como yo soy oprista toda mi vida. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero no te exaltes, tranquilo. No, es que me vienes ahora con esos airesitos. No, es que tú vienes a atacar tu combi. A atacar, no. Tranquilo, pues, relájate. Un momentito, ¿no ibas con tu combi al congreso? Entonces, ¿eso es un ataque? Pero no, pues, pero vienes con tus sonsonetes. Pues, tranquilo. Toma agua. No me da la gana. ¿Qué te pasa? Me vas a poner, toma agua. ¿Qué te crees? Pero relájate, relájate. No me da la gana de relajarme, pues. Entonces, ¿qué hacemos? Porque dame tus argumentos. ¿Qué argumentos de qué? A ver, pues, tus argumentos de que dicen que yo soy un castrista porque estuve en una foto siendo periodista. Lo mismo dices tú cuando te burlas y dices que en la combi yo era obsecuente. Pero era verdad. O sea, eso se está convirtiendo en esta discusión en un problema personal. Ah, no. Entonces, tú relájate, pues. Yo no, relájate. No, no me relajo nada. Yo soy lo que soy. Y tú haz las preguntas que quieras hacer que yo te las voy a contestar. Pero no me vas a venir tú a mí ahora a decir. Tú tampoco. Ay, tú, que no sé cuántos. Igual tú pensabas. Y yo te digo lo mismo. Yo todavía he sido aprista y no voy a cambiar. En cambio, los que cambian. No, nadie cambia. Según el patrón que tiene. ¿Cuál es el problema? Eso es una ofensa y no te la permito. Bueno, no me la permitas, pues. ¿Qué te importa? O sea, tú, yo te invito a mi casa y tú me vienes a visitar. ¿Esta es tu casa? Mi casa televisiva, por supuesto, pues. Ah, bueno.